Bueno y por supuesto el tema de hoy es el Antel Arena, ¿verdad? Lo hemos estado abordando en este rato, en este espacio informativo. El presidente Luis Lacalle se comunicó con la actual presidenta de Antel, Anabella Suburú, tras la decisión del fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, de archivar la investigación por presuntas irregularidades y sobrecostos en el proceso de construcción del Antel Arena que realizó el actual periodo de gobierno contra la anterior administración. Suburú le informó a Lacalle Pou que tras la decisión del fiscal se realiza el análisis jurídico del caso para determinar si amerita apelar. En las próximas horas se prevé entonces una resolución del directorio de Antel en consulta con el Poder Ejecutivo sobre el tema. Sobre esto y seguramente sobre otros temas vamos a estar conversando a partir de este momento con el economista Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio a quien hemos recibido en otras ocasiones y que siempre es un gusto. Muy buenos días, gracias por venir. Buen día, un gusto estar acá nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Esto fue casualidad porque en realidad teníamos pactada la charla ya con anterioridad cuando ayer tomamos conocimiento de esta novedad. Supongo que has estado bastante requerido por los medios. Bueno, sí, siempre traemos noticias malas, pero esta vez trajimos una buena dentro de lo malo que es. ¿Cómo explicarlo? O sea, por un lado el tema en sí es malo porque ha perjudicado profundamente ante él sin ningún basamento, sin ningún fundamento. Pero por otro el resultado que vimos ayer de la explicación del fiscal, de lo que vio, que evidentemente no vio nada, es una explicación realmente exhaustiva de todos los argumentos que manejaba la denuncia de Antel sobre el Antel Arena. Y también es una... punto por punto va rebatiendo los argumentos y de forma contundente. O sea, son 86 páginas que las pudimos leer ayer rápidamente, antes de entrar a sesión de directorio. Y realmente, o sea, no queda ningún punto de los que planteaba la denuncia sin contestar. Y todos que, a mi entender, irrebatí lo que dice, ¿no? Podemos igual entrar ahora un poquito más. Claro, pero antes quería hacer un par de consultas. Una de ellas tiene que ver con el costo que tuvo la auditoría externa que contrató el directorio de Antel para llegar hasta esta instancia. Bueno, yo estuve mirando y el costo fue en torno a 40.000 dólares. Y además, la denuncia tuvo hasta ahora un gasto de 40.000 dólares en abogados externos. O sea, vamos en 80. 80, más alguna otra consulta jurídica que no sé cuánto... Por ejemplo, hubo una consulta jurídica al conocido jurista del Piazo, que en base a eso no me dieron acceso a mí a la información del Antel Arena. Entonces, para censurar también hubo plata que no sé cuánto serán, 10.000 más. O sea, que esto ha generado plata constante y sonante, después de gastos, pero además ha generado en la interna de Antel, bueno, remociones de 20, 30 personas que están haciendo sus recursos en el TCA. En el tribunal. Y ha generado en mucha gente que tenga que ir a declarar a la fiscalía, si bien como testigo, pero sabían que en el fondo eran los que se les iba a inculpar si había algo. Entonces, esa gente tuvo que pagar sus abogados, abogados penales, que cobran lo que cobran. O sea, ha generado una serie de molestias y problemas en la interna de Antel y ha gastado Antel tiempo y dinero y de su gente en algo que siempre fue. Nosotros, lo de ayer lo confirma, pero nosotros siempre supimos que no había ningún fundamento, no hay nada, no hay nada. Se cumplió con toda la legalidad. O sea que para eso que decíamos recién, que la actual presidenta del organismo analiza en el directorio, o los directores mayoritarios, digamos, del directorio Antel, están analizando la posibilidad de apelar. ¿Sería infructuoso esto a juzgar? Sí, sí. Miren, yo ayer leí, antes de entrar a sesión de directorio, leí el escrito y el dictamen, digamos, y cuando entré, por un lado, puse el tema sobre la mesa en la sesión de directorio y les dije que básicamente yo reafirmaba todo lo que había dicho en sesión de directorio y posteriormente, porque es así, no hay nada, no hay nada para que se parezca a un delito, ni cerca, y les dije, dada la contundencia que tiene este escrito, este dictamen del fiscal, creo que Antel debería no proseguir de ninguna manera con este procedimiento de denuncia, ¿no? porque Antel podría pedir una reconsideración a un juez, después el juez decir que sí. Pero apelarte también tiene costo. Claro. Además de la paridad. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero entonces, la contestación ahí fue que no lo habían leído. Eso fue lo que me dijeron. Que no lo habían leído, pero que lo iban a leer y lo iban a considerar. Entonces nosotros la semana que viene no tenemos sesión de... ¿Es poco creíble o poco responsable una de dos? Bueno, no sé cómo calificarlo, pero bueno, no lo habían leído. La información estaba pública, por lo menos desde las doce y media a una, estaba el escrito. Yo obviamente he estado en el tema y me facilita la lectura de eso, de lo que dice el fiscal, pero bueno. Y bueno, después aparece esto de que lo llamó y todo eso. Ahora, tú decías, hay algunos aspectos que te gustaría profundizar, justamente con respecto a este tema. Sí, primero me parece lo más importante es que los 120 millones de dólares que se aburrieron, tapizaron la ciudad con eso, el fiscal dice que eso es mentira. O sea, es falso. No se gastaron 120 millones de dólares, porque esto lo repartieron a diestra y siniestra y lo reprodujeron y cada uno, muchos colegas tuyos, cada vez que te preguntan, se basan en 120. Bueno, eso el fiscal dice en el escrito que eso es falso. Y lo segundo es, los 40 millones, que también se habla, que se pronosticaba 40 y salió 120, los 40, el fiscal dice que es falso. Entonces, ese escrito es contundente. Si lo leyeran, los que hablan ahora y dicen esto y lo otro, si leyeran el escrito, no repetirían, ni dirían, no, cómo puede ser si vayó 40. ¿Cuáles son las cifras reales? Bueno, lo que dice el fiscal es que la única cifra oficial es la del tribunal de cuenta y son 85 millones de dólares. Eso es lo que dice... Lo que efectivamente se gastó. Claro, eso es. El número ese es la suma de todos los gastos en inversión, ¿no? Porque la pseudo auditoría, que también el fiscal corrobora de que eso no fue una auditoría, de que fue un informe de aseguramiento y se le llamó auditoría y se pagó por auditoría, porque ante él pagó por auditoría, pero no le entregaron una auditoría. Pero fue un informe a medida, entonces... Sí, también dice que estaba condicionado en las propias bases del informe, porque no se le puede pedir a alguien que viene, supuestamente, a mirar desde afuera como una tercera persona, no se le puede decir qué resultado va a tener. Sin embargo, era así, estaba condicionado. Muchas cosas que se sabían en la interna, pero que ahora un externo lo miró y corroboró exactamente lo que se veía bastante a primera vista, ¿no? Era leerlo nomás. Lo que pasa es que mucha gente de esta que denunció no leyó nunca y no estudió nunca el tema. Acá hablan porque tienen boca y hablan lindo, pero de verdad no estudió ninguno el tema. Entonces, nosotros tenemos un equipo en nuestro... Yo soy el director y tenemos un equipo de compañeros ahí que nos pusimos a estudiar el tema. Estudiamos el tema y fuimos punto por punto y aportamos bastante para que esta causa se archive. O sea, aportamos testigos que habían omitido, omitieron testigos clave, omitieron expedientes, ocultaron, porque la palabra es ocultar, ocultaron expedientes clave donde los auditores internos de Antel, contadoras reconocidas, auditoras reconocidas a nivel de Uruguay, dijeron que estaban todas las compras certificadas y que había habido un proceso competitivo en la enorme mayoría de ellas y lo que no había habido era porque no había otro oferente. Estaba toda, todo estaba. Bueno, esa auditoría, curiosamente, no llegó a la fiscalía, lo tuvimos que llevar nosotros. Testigos claves como el asesor letrado de Antel de su momento que justificó de que esto estaba dentro de las competencias de Antel. Bueno, no había sido citado por los denunciantes, pero sí fue el que justificó. Fue el que armó el primer expediente y dio la base jurídica para que Antel prosiguiera. Bueno, esos testigos clave no estaban. Información clave como el plan de negocios que existía, dijeron, se aburrieron de decir que nunca había un plan de negocios y existía un plan de negocios. Lo tuvimos que llevar nosotros, no el denunciante. Pero, o sea, realmente ocultaron información. Entonces, eso más nuestro análisis de la pseudo auditoría que hizo ECOVIS que demostró errores gravísimos que de procedimientos, de el análisis de la información, como mezclar gastos e inversiones y sumar todo junto, sumar en el tiempo sin actualizar ni tener en cuenta la inflación. Bueno, hay unos disparates importantes en esa auditoría, cosas que nos enseñan en primero de facultad, ¿no? Porque los contadores de eso y los economistas que salimos de esa facultad en primero nos enseñan a actualizar y que las cosas valen lo mismo en el tiempo si uno de alguna manera las ponen en el mismo lugar de tiempo si tiene en cuenta la inflación y si es una inversión si tiene en cuenta el costo del dinero de invertir ahora e invertir después. O sea, son cosas básicas de economía que no te podés equivocar. De todas maneras hoy comentaba... Todo eso está ratificado. Todo esto que digo básicamente lo sostiene el dictamen fiscal ahora. Claro. Que aún cuando se pueda terminar gastando una obra de estas más de lo que originalmente se planificó me parece que el centro en el que se quería poner el énfasis era en que había ilícitos y quedó demostrado que no hay ilícitos. En todo caso podría haber habido una mala planificación pero no hubo ilícitos según el fiscal. Claramente. Ahora la reacción de algunos actores de gobierno es curiosa porque quieren eliminar la fiscalía. Sí, la verdad que lo que pasa es que yo creo que ni leyeron el dictamen porque la verdad que es no sé lapidario se usa mucho ese término pero la verdad no queda nada por por ejemplo se planteó como que era un delito reservar esto es decir que no tuviera acceso no hubiera acceso público bueno hay 400 millones de dólares reservados en un año de este periodo de gobierno en Antel en un año o sea todos los años reservamos 500 600 millones de dólares de compras porque Antel está en competencia es algo común sin embargo se lo querías tipificar como delito este ser observado por el tribunal de cuentas es un mecanismo constitucional y legal si te pueden observar vos como ordenador de gasto podés levantar la observación eso pasa en el estado en todo el estado continuamente si eso fuera un delito todos los funcionarios públicos que ordenan gasto tendrían que pasar por el juzgado entonces cosas obvias se transformaron mediante una dialéctica de hablar y de poner calificativo inclusive la denuncia que es penosa la denuncia que se hace porque no tiene ningún argumento sino puro calificativo se lo transformaron como que era delito y es la práctica usual de cualquier ordenador te estoy poniendo ejemplos que hay unos cuantos pero así es todo fue circo desde el principio esto circo desde el principio ya tenían ellos ya tenían la su sentencia interna es decir cuando discutimos estos antes de la denuncia Gurméndez lo que dice es hubo irregularidades y hubo malversación y una serie de cosas que lo dice en acta está en acta de directorio y ahora pasó todo esto el fiscal el fiscal agarra y rebate todos sus argumentos y él sigue diciendo que hubo irregularidades pero es una cosa increíble ya tenía la sentencia y sigue teniendo sentencia no le preocupa lo que esté escrito por aquí nos hacen llegar un mensaje de algo que decíamos más temprano el Antel Arena al momento actual no está generando ingresos que de alguna manera vayan amortizando el costo bueno está generando ingresos tuvo realmente la pandemia pegó fuerte en los años 2020 21 casi no se puede contar eso el 19 fue el primer año recién en el año 22 relativamente equilibradas las cuentas a nivel operativo pero recordemos que acá equilibrada las cuentas de ingresos y gastos pero hay un ingreso que se llama derechos de denominación que esos ingresos son vendría a ser la propaganda implícita que hace Antel en cada en cada evento cuando viene se asocia un artista reconocido con Antel Arena ese nombre Antel Arena como hemos visto hay miles de estadios que le ponen el nombre de una empresa ¿por qué es eso? bueno eso se llama naming right o derecho de denominación bueno si uno le agrega a los valores operativos que están relativamente equilibrados los derechos de denominación eso da positivo pero lo que molesta acá es que Antel tiene una fábrica gratis de publicidad y entonces esa plata no la pone en publicidad en algunos medios entonces me parece que en el fondo hay además de todo el problema político hay un tema económico y además hay un tema de competencia los que compiten con Antel no pueden competir contra que el Antel Arena traiga famosos y continuamente estén asociando la marca a esos famosos y eso está dando rédito por más que han hecho todo el esfuerzo de desprestigiar Antel y el Antel Arena se pusieron todos los esfuerzos desde la presidencia de Antel para desprestigiarlo tú mencionabas allí un tema que es el tema de la publicidad de Antel que estuvo en boga justamente este mes por el tema del carnaval donde invertía y donde no invertía en publicidad Antel y de alguna manera quedó claro que retiró del carnaval buena parte del auspicio Antel lo que hizo en general la publicidad y los auspicios y la sponsorización lo que hizo es lo achicó el primer año después lo empezó a agrandar de vuelta porque en realidad precisa eso Antel entonces bueno se puede venir con un discurso de austeridad no sé cuánto después mandan mandan los hechos hay que poner plata para una campaña para otra pero el global actualmente está muy parecido a lo que era en el 19 lo que sí hizo una reestructura en la interna quitó todos los auspicios no todos parte buena parte de los auspicios y las sponsorizaciones a deportes deportes menores y al carnaval y a fiestas más bien populares y lo dedicó a la publicidad en televisión en radio en tandas hubo como un por un lado hubo un pequeño achique pero un viraje del volumen en el caso del carnaval es impresionante lo que hicieron redujeron de un año para el otro desde el 21 en adelante porque el carnaval en el 21 no hubo digamos en el 22 que se retomó ahí básicamente donde apuntaron fue a los conjuntos del carnaval o sea le retiraron todo el apoyo a los conjuntos inexplicable ¿no? inexplicable pero ellos decían que el carnaval era daepu que además se le redujo a más o menos la mitad la hablada de daepu si hablamos en términos reales porque acá entregan información y hablan como si los pesos de hace 7 años valían lo mismo que ahora y valen la mitad entonces se le redujo lo que se entrega a daepu se redujo lo que se entrega a los tablados de Montevideo se aumentó un poco lo que se entrega al interior al carnaval del interior y se eliminó completamente a los conjuntos de carnaval que no eran solo murgas porque se quejan de las murgas pero eran Lugolo eran todos los que participan del carnaval lo que hacías es elegir a los 20 más importantes por el ranking con algún criterio y se les daba un apoyo donde estabas presente en cada tablado en cada actuación porque ahora tenemos presencia en los tablados con alguna con alguna propaganda del tablado mismo pero ahí era en cada actuación estabas presente bueno eso argumentamos nosotros y no hubo caso había que sacarlo porque parecía un mandato y qué pasa con otras expresiones culturales pienso por ejemplo en el ballet nacional del sodre pienso en teatro en general en todos en el mira en el ballet del sodre estamos opiciando se mantuvo se redujo un poco con el tema ese que había que bajar se redujo un poco pero se está presente ya te digo todo se redujo un poquito alguno un poquito y otro mucho en el caso en el otro caso que me ponías que era el teatro el teatro bueno el teatro muy poco recién digamos hace unos días hicimos una gestión para tratar de apoyar el teatro Galpón porque vienen los 75 años y eso y bueno y realmente hay que decir que fructificó eso y se logró un acuerdo con el Galpón que me parece realmente es algo pero es atribuible a esta nueva versión digamos del gobierno en Antel porque la otra versión no había nada para algo que oliera a oposición digamos realmente había un criterio político para asignar la plata porque no hubo nunca un problema para hacer el auspicio que yo lo voto de la criolla del Prado pero para la semana que organiza la intendencia que no es la criolla para esa no había nada si ustedes ven no se apoyó con el carnaval en otros departamentos si se apoyó en los departamentos mira nosotros pedimos digo pasar claro en Salto pedimos el año pasado y no dieron para el carnaval de Salto es la ciudad más grande del país tiene carnaval no se dio pero si se dio para Artigas y para Cerro Largo entonces realmente este año cuando vino toda la programación vino con eso con eso mismo con ese mismo matiz con esa misma tendencia y nosotros pedimos explícitamente que por qué eran esos y dice no porque fueron los que pidieron nos queda nada de tiempo pero en ese nada de tiempo cuál es la situación actual de Antel dan los números Antel es una empresa muy sólida le han pegado por todos lados y resiste y tenemos esperanza de que va a resistir entonces los números actuales de Antel si bien hay un estancamiento de sus ingresos ahora por la baja del dólar si uno mira en dólares crecieron pero hay básicamente un estancamiento de todos sus negocios ¿no? este a no eso en general entonces uno puede caracterizarlo acá como que ellos lo que están diciendo es hay alta rentabilidad lo que pasa es que Antel está omitiendo hacer inversiones de futuro entonces si hay alta rentabilidad porque uno hizo inversiones y ahora si uno hizo inversiones la está recuperando y no hace nuevas inversiones tiene un pasaje de alta rentabilidad esa alta rentabilidad lo que se está haciendo está cotada en el tiempo claro porque dentro de tres años tenemos que generar ingresos y cómo se generan los ingresos dentro de tres años con las inversiones de ahora claro bueno entonces lo que está pasando básicamente es que ese volumen ese colchón que se está creando de plata se está transfiriendo al gobierno central entonces tenemos récord de transferencias al gobierno central renta general claro entonces yo yo recuerdo de que no había que meterle la mano en el bolsillo que las empresas públicas es tan fácil ¿no? eso de tener empresas públicas para meterle la mano a doña María bueno resulta que no sé si sabe pero por ahí abajo hay uno que están metiendo la mano a doña María y don José porque porque está pasando eso o sea hay récord de transferencias este año este año vamos a transferir 170 millones de dólares al gobierno central solo por transferencias del gobierno ¿no? después Antel transfiere otros 400 millones de dólares por todos los impuestos que o que retiene o que paga o sea es realmente importante estamos hablando de una empresa que factura al día de hoy unos mil mil cien millones de dólares mil doscientos y transfiere más o menos la mitad al gobierno central es importantísimo y sin embargo se la sigue atacando se está restringiendo este todo su su proyecto de futuro y bueno ¿cayeron los usuarios de Antel? el número me refiero ¿no? no los números los números se han relativamente mantenido aumentado más o menos lo que aumenta usualmente increíblemente uno piensa no hay más personas en Uruguay porque el censo dice que no crece pero cada vez tenemos más chip o sea tenemos dos chip y no sé qué hay un promedio por ejemplo de celulares mucho mayor a uno por cabeza o sea tenemos uno con cinco más o menos después los usuarios de fibra óptica todavía siguen creciendo algo porque porque se está instalando y este año en el interior en Salto por ejemplo hemos logrado que se hagan muchas inversiones y se va a llegar a muchos pueblos chicos de Salto entonces están creciendo los usuarios no hay un problema por ese lado en principio si hay una amenaza muy fuerte de la entrada de los que venden internet ¿no? fundamentalmente el grupo digamos los que están en Nequital que van a entrar a vender internet en los barrios más densos y más prósperos de Montevideo ese será un tema para una próxima charla nos quedamos sin programa gracias Daniel La Rosa por haber venido y bueno ponernos un poco a tiro con la información de todo esto bueno muchas gracias a ustedes Info 24 la actualidad que nos mueve que nos mueve